Entre la mar y los cielos No hay jardines en el mundo como los de Tierra España mía, cuánto te quiero España mía, pasión y celo Compañera de mis noches con el estampo del gran poder Y en la matada de mi país pa' recordarte siempre un clave España mía, te maridero Que por ti lloran de noxidia España mía, te noticias de verdad Y morir junto a ti quiero España mía, España mía España mía Cuando de ti me acordaba las angustias de la muerte Mi pecho en otra pasada pensando en volver a verte Y en el puente de mi barco Cuando vi tu luz brillar Sin poderías remedianos Cuando de ti me acordaba las angustias de la muerte Y en el puente de la muerte Y en el puente de mi barco La vida de mi barco Y en el puente de mi barco Y en la matada de mi país pa' recordarte siempre un clave ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!